¿Verdad? ¿Es mentira? ¿Es no sé? Súbito comió un chaquetón de la mujer y le dijo, ¿no te estás agresando a mi mujer a hacerle de bollico en la encina? Mira que le dijo, mira que le dijo, no, el hombre le está hablando a él, de ahí no está en la encina, pero ese es desreposado de noche. Le dijo, tengo tica. No, 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 no. Y dale un chaquetón bueno. Yo estoy corriendo desde Yucush arriba, ya vine aquí arriba, ya vine aquí arriba, mi papá me aferró de la mano, levantó la mano que me va a dar a mí un chaquetón. Y subito vino un hombre, y mi papá es en encina, uno y sesenta. Aferró la mano de mi papá, le dijo, a una criatura, le dijo, no se chaftea en encina. Un chaquetón le dio. A mi papá, un chaquetón le dio, mi papá se está rodando en marcha, y yo me fui por aquí. Y mi papá, los inhervos de mi papá, que comió una jaftona del hombre, por mi, a mí se está inhervando, más mucho se está inhervando al escuegro, que le he dicho, aferralo a este mujer y dale un chaquetón. El chaquetón que comió mi papá, hoy Bile no se olvide, hoy no se olvide, aquí abajo conmigo. Era un judío o turco? No me estoy acuadrando, turco será. A una criatura de eso no se chaftea en encina, se chaftea en encina, que dicen un toccato a Osmán, Osmán toccato a Shraa. Si no me olvido. ¡Gracias!